Hola, ¿cómo están? Les saluda su amigo Alex Montiel Bienvenidos a Un Día Con Hoy vamos a Monterrey Acompáñenme Llegamos a Monterrey Tenemos tres volantes y dos entrevistas Es el objetivo por lo menos Primera parada será con Luis Hernández El matador, así es, el delantero de la Selección Mexicana Y de tantos equipos Seguramente varios de ustedes lo vieron jugar Y los que no lo conocen ahora a través de TikTok ¡Vengase! ¿Y por qué no estás en uniforme? En esta casa tengo dos años Dos años Bebé no mames Increíble Este, se metió un pasajero incómodo, caray Espérame ¡Ay, Luis! Vives descalzo, güey, vives en la jungla ¡Señoras, señoras! ¡Luis Hernández, el matador, al volante con el escorpión dorado! ¡Nos despedimos con el grito de guerra! ¡Te luches en el estuche! ¿Qué onda? ¿Arroz tiene con la Jun o no? Con la Jun a las 6 Con Alicia Villarreal a las 2 Ya va a bajar, hoy a las 2 Sí Hoy a las 2 Me van a entrevistar ¿La ubicas a la Mole? Sí, de los 4 Fantásticos Exactamente Sí Sí, estuvo en el Rally T ese también, ¿no? Ah, sí Él estuvo en la segunda temporada Sí Y también me va a entrevistar el Burgos Muchas gracias Ah, es el Perro Guarumo Oscar Sí, el Perro Guarumo Sí, sí, también es buena onda Son cuates Bueno, Oscar La Mole no tengo el gusto todavía Es un pan de Dios también Sí, sí Quedamos de salir a... De hacer una carnita asada ya después que se termine todo esto Puta, ese fue mi vieja, chingado Ah, es que están en una terapia con mis niños No, pues la verdad, a toda madre Gracias Luis Chingón, chingón Eh Güey, yo cuando... Yo no estoy tampoco tan chavo, güey Tengo 39 años Pero cuando supe... Mi mujer es 38 Sí Ah, pues es del 82 Sí Yo cuando supe que quería ser periodista Yo soy licenciado de periodismo Esto fue un accidente, cabrón Fue un accidente Ah, o sea, tú eres de los que estudiaron Ah, sí Exacto Ok Pero... Justamente eso está cagado, güey Porque yo lo primero que quise hacer Era ser periodista deportivo Ya Pero son bien clavados, cabrón Ah, sí, sí No mames Y son pinche amargados Entonces me dediqué más como al entretenimiento Pero cuando me llega como la efervescencia por este pedo Justamente fue en el 97 Desde el 96, de Atlanta Perdón, me puso, güey Ya Bueno, muchachos Este, sí Me encanta Monterrey Pero la verdad es que no le sé muy bien Este, cuestión de las distancias Entonces yo le había calculado Que termináramos como a la una Sí, ¿no? A la una Sí A la cuarenta Sí Porque no empezamos en punto de las doce Digamos que empezamos en punto de las doce Empezamos que doce y media Doce y cuarenta Muchas veces pasa esto, ¿no? Lamentablemente no saben las cosas como quieren No estamos tan tarde Pero tenemos que desplazarnos media hora Para llegar con Alicia Villanreal Acompáñenme a esta aventura Vámonos Sí, sí, sí Pues quédense en casa Porque si no los visitan Los morenazos Música 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 O sea, toda la esencia De un concierto en vivo Fue esa vez Y bueno, yo ya no he visto Ningún otro artista Que haya hecho eso ¡Oh, toma! ¡En exclusiva! Alicia Villanreal dice Que todos los artistas De hoy en día Son de plástico ¡No! Eso dijiste Yo te escuché Me voy a quitar el sombrado Para pegarle Para un fin Bueno, muchachos Lo estamos logrando Acabamos de grabar con Alicia Estuvo muy bien Muy chido Me habían dicho Es súper seria, ¿eh? Cuidado Toda madre Me cayó muy bien Y ahora vamos por Oscar Burgos Me van a entrevistar El perro Guarumo Vénganse Acopállame No, no te puedo dar el abrazo Porque estamos Que la sana distancia ¿Trabes pulgas o qué? No, la sana distancia Ya estamos en el estudio De el que me dicen Que es el mejor comediante Y conductor De este país Oscar, ¿tú sabes Dónde encontrarlo? No, ya Tintan ya se murió Estoy aquí con Oscar Burgos Vamos a grabar Una entrevista Para su canal Bueno, no su canal Para su programa Vamos a Monterrey Para su late night Sí, que se llama La Guarida Del Guarumo Cálmese, calma Qué chico, güey Vamos a Contamos por aquí Dijimos No podemos venir a Monterrey Sin visitar a los mejores amigos Y aquí estamos Gracias, Alex La vamos a pasar el chidote Eso Ahí está Caro Mi esposa hermosa Sí, hola ¿Cómo estás, Caro? Excelente Súper contento de tenerte aquí Y el burro ¿Cómo estás, burro? Saludos Sería una figura también imponente Entonces por eso Tenía dos opciones O un perro O un luchador Y decidí agarrar al luchador Qué bueno Qué bueno Que no agarras un perro Porque serías más famoso Que yo No te metas en pleitos ajenos Porque ya sabes que luego Sí, hombre Luego ¿Quién me contrató? Pues yo, pero me dijiste que eras de Puerto y que habías sido capitán Y no dije mentira, porque soy de Tampico, soy de Puerto Y sí fue capitán, pero un equipo de fútbol, nunca me preguntaste Está al lado de la camioneta negra Ya no se peleen, por favor Esto está en la madre, ya Está grabando desde atrás de cámaras Qué feo que te escuchen tus fans que me gritas Me ofendiste, Shrek, me ofendiste el regacho No olvides todos los castigos que te doy Dale, dale, dale Me fui a dejar sin comer Ah, no, ya lo hice Ya lo hice Ah, bueno, ese ya no Ah, pues algo sabía yo 14 horas sin comer Algo sabía yo ¿Cómo vas, anciano? ¿Qué onda, cómo anda? Hola, hola ¿Cómo vas? ¿Ya? ¿Así vas a grabar o qué pedo? Ya estamos afuera de la casa de la Jun Y vamos a llegar tarde Y adivina, culpa de quién va a ser De la Jun Todo es culpa de la Jun Lo estamos esperando Estamos esperando y de aquí nos tenemos que ir a una entrevista con la Mole Ahí viene ella Y después cuando te fuiste a Uruapan Digo a Europa Pues tampoco nadie se la creía Y allá también la rompiste, güey ¿Cuántas veces fuiste campeón? En Porto salí campeón una vez Finalista con Sevilla Ascendimos con Watford Y la temporada más chingona que tuve con Porto Fui el máximo asistidor de la Liga Portuguesa Y estuve en el top 5 de máximos asistidores ¡Uy! ¡Discúnteme! En la exclusiva Miguel Ayun Dice que el Tecatito y el Tecatito y el Tecatito Miguel Ayun son unos pendejos Que él hizo todo Eso dijeron Mis hermanos Ustedes son cracks, güey Ya saben Este cabrón Que no los enganche Bueno, vamos lográndolo Vamos por el último ¡Venga, muchachos! ¿Se puede o no se puede? ¡Sí! A toda madre, Miguel Ayun Ahora nos vamos a entrevista con La Mole Con Iván Femat Noches con Femat ¿Crees que podemos sentarnos algo de escorpión terminado o no? Sí O sea, por ejemplo, de mi troca Yo manejándolo Vamos aquí a casa de la tía Ron Y tú caes el palo O sea, tú puedes escorpión Y no voy a hacer lo mismo que tú haces tú Sino a mi estilo peor Algo similar Algo similar No es lo mismo, pero sí O sea, como... Sí Pero lo que te que voy a poner canciones Y entonces No va a ser igual Sí, pero yo te entrevisto Pero ahora tú vas a estar sentado así Como el de Belinda Pero no sería... Yo no soy Belinda Bueno, es Belinda Entonces sí es difícil ¿Pero si malas? Sí ¿Dónde está Femat? ¿Por qué le pusieron así? Porque yo me he pedido Femat, carnal Me llamo Iván Femat Nadie te dice Iván Nadie te dice Femat No, ya sé Es que me hice papá Es el peor nombre de la historia Que decidiste escoger para tu programa Yo sí ¿Cómo vas a ser tú Si tú eres la mole? Por eso Te llamas la Te apellides mole Por eso La mole No, no, no Me llamo Iván Femat No mames No seas mentiroso, cabrón Dice mi amigo ¿Cómo te llamas? Soy del escorpión dorado ¿Sí lo conoces? Ya se acordaron de mí ¿Sí lo conoces o no? ¡Claro que sí! Enséñale el peluche Mira Peluche del estuche Me gusta el rock and roll Regiomontano ¿Te gusta la música norteña? Me gusta el rock and roll Regiomontano Con una chingada Y así es como cerramos el día muchachos Lo logramos Los cinco compromisos Ahí está la mole Oye, gracias por venir A Buenas noches Femat, carnal Y que hoy nos cae Ahorita una cansada Un pupito Órale Ya sabes Chido muchachos Gracias por seguirnos Gracias por darle play Compartan este video Pónganle like Síganme en las redes sociales Nos vemos en el cine Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!